Premio Hipódromo a Turf, se va a disputar sobre la distancia de 2.200 metros y va a contar con 5 participantes. Se los presentamos con el número 1 Royal y Marí, mantilla 2 confidente, con el 3 Nelson Grun, número 4 Teo Baldo con el 5 Fasón de Parler. Son los 5 participantes de esta primera carrera de la jornada, carrera para Amazonas y Gentleman, para jinetes no profesionales, para Amateurs. Ahí tenemos a Marcos Carmena con el número 2 confidente, y este es el número 4 Teo Baldo, los dos favoritos, el número 4 Teo Baldo y el número 2 confidente. Ahí tenemos el número 4 Teo Baldo, preparación de Ana Imaz, con la monta del francés, y en Philippe Bourgontier, uno de los mejores gentleman de Francia, que habitualmente suele montar a España, cuando le llaman, sobre todo los grandes premios de gentleman y Amazonas. Ahí al fondo están los cajones, y estos serían en los prolegómenos, momentos del paddock, donde los entrenadores como Francisco Rodríguez y ahora Ana Imaz dan instrucciones a los gentleman. Este es el francés Jean-Baptiste Bourgontier, ahí tenemos a Rubén Maroto. Eso es el número 5, Fasón de Parler, con la monta de Ramón Aguilera, preparación de Enrique Puente. Y este es el número 3, Nelson Grum, con Diego Sarabia. Vamos a ver cómo lo hace Nelson Grum, uno de los mejores caballos de España años anteriores, ganador de la Mijas Cup, ganador de muchos grandes premios, pero que la salud nunca, siempre ha tenido problemas, y nunca lo han dejado volver a responder como entonces. Veremos cómo es su estado. Cerca el 5. Ahí tenemos referencia de Taquillas, favorito el número 4, Teobaldo, cotizador 50. Segundo favorito el número 3, Nelson Grum, con un dividendo de 2,80. 4 y 3, Teobaldo, Nelson Grum, favoritos para esta primera carrera. Se cierran a los caballos, vamos a ver, monta el azul arriba, todo preparado, falta por entrar Nelson Grum. La chaquetilla de la cuadra, Reza Pazoki, la chaquetilla blanca y azul. Ya está todo listo. Y se da la salida a la primera carrera, el premio Hipódromo Aturf. Sobre 2.200 metros, 5 participantes en pista. Se pone en punta inicialmente el número 5, Fasón de Parler. Le sigue cerquita el número 3, Nelson Grum. Ahora pasa al frente Nelson Grum. Primero número 3, Nelson Grum. Segundo número 5, Fasón de Parler. Por fuera, avanza el número 2, Confidente, junto al número 4, Teobaldo. Y cierra el grupo de negro, el número 1, Royal y Marie. En punta Nelson Grum. Primera posición para Nelson Grum. Segundo, Confidente. Tercero, Teobaldo. Cuarto, Fasón de Parler. Quinta posición para Royal y Marie. Van a pasar por meta una primera vez. En cuanto lo hagan, les quedará por completar todavía una vuelta completa a este hipódromo de San Sebastián. Primero, Nelson Grum. Segundo, Confidente. Tercero, Fasón de Parler. Cuarto, Teobaldo. Quinto, Royal y Marie. Se hace el orden de carrera desde el inicio. Entra en la curva de la Sarte, doblando a Nelson Grum. Primero, Nelson Grum. Segundo, Confidente. Tercero, Fasón de Parler. Cuarto, Teobaldo. Quinto, Royal y Marie. Entra en la recta del río Oria. No se altera el orden de posiciones. Continúa al frente el número 3 de Nelson Grum. Primero, Nelson Grum. Segundo, Confidente por el exterior. Tercero, De Verde por dentro. El número 5 de Fasón de Parler. Ahora avanza Teobaldo. El favorito se pone tercero. Detrás, cerrando el grupo, continúa el número 1 de Royal y Marie. Cada progresa se queda cuarto. Se va la grupa de Teobaldo. Al frente, a la par. Galopando Nelson Grum, Confidente. Números 2 y 3. Nelson Grum, Confidente. Ahora, con fuerza, si quiere meter por la calle 1. Número 1 de Royal y Marie. Royal y Marie progresando por la calle 1. Van a entrar en la curva de Bugatti. Lo hacen ahora. Primero Royal y Marie por fuera, Confidente. Tercero en el segundo. Cuarto, Teobaldo. Quinto, Fasón de Parler. En Bugatti continúa. Ahora se pone al frente, Confidente, Confidente. Y Royal y Marie primero y segundo a la par. Primera posición para Royal y Marie. Segundo, Confidente. Tercero, Teobaldo. Remata, ahora arranca por el centro, Confidente. Por la calle 1, Royal y Marie. Por el centro, Confidente. Por fuera, remata Teobaldo. Más atrás se queda Número, fuera de opción al Triunfo. Y Fasón de Parler. Confidente, Royal y Marie. Últimos 200 metros. Primero, Confidente. Segundo, Royal y Marie. Por fuera, Teobaldo. Ahí van los tres. A la par, los tres con opciones de Triunfo. Confidente primero. Por fuera, Teobaldo. Viene con fuerza, Teobaldo. Confidente, Teobaldo. Se queda Royal y Marie. Confidente, Teobaldo. Confidente primero. Segundo, Teobaldo. Confidente en primera posición. Primero, Confidente. Segundo, Teobaldo. Va a ganar, Confidente. Ganó el número 2, Confidente. Segundo, número 4, Teobaldo. Tercero, número 1. Royal y Marie. Cuarta posición para el número 5, Fasón de Parler. Ganó, Confidente, con la monta de Marcos Carmena. Le da la victoria al preparador Juan Luis Maroto. Y a la cuadra Dimenisiki. Primera carrera, ganó el número 2, Confidente. Consigue la yegua de la cuadra Dimenisiki. Su segunda victoria. Veinte carreras disputadas. Segundo triunfo para Confidente en su historial. Veamos cómo se va abriendo y casi, casi llegan a tocarse, a chocarse entre Confidente y Teobaldo. Llego sacándole hacia el exterior. Es el ganador de la primera carrera del premio Hipodromo a Turf. El número 2, Confidente, con Marcos Carmena. Le da una repetición. Ahí se van juntando. Confidente se abre a la derecha hacia el exterior. Llegan casi, no llegan a tocarse, pero sí es cierto que le llega a molestar un poquito. Nueva repetición donde se ve ese incidente. Cuando se pone casi, casi a la par. No llegan a chocarse. Y se cruza en su línea, pero viéndole venir, lo que hizo Borgo Ventil fue reaccionar antes y abrirse hacia el exterior. Le tenemos a Marcos Carmena, ganador de esta primera carrera. Tom Confidente. La yegua de la cuadra, Dimini Siki. Y este es el orden provisional de llegada de esta primera carrera. Ganó el número 2, Confidente, con Marcos Carmena. Segunda posición por el 4, Teobaldo, con Jean-Philippe Burgontier. Tercero fue el número 1, Roya Limari, con Rubén Maroto. Cuarto, Mantilla número 5, Fasón de Parler, con Ramón Aguilera. Y nos vamos hacia ese recinto de ganadores donde están llegando los caballos y donde está esperando, de acuerdo, a nuestra compañera Ana Chavarrías. Ana. Sí, Javier, aquí estamos y ya los tenemos delante. A esta primera ganadora de la tarde, la yegua Confidente. Les vemos aquí llegar con Marcos Carmena, uno de los más veteranos y entremán de nuestro país, ¿no? Así es. Si no el más veterano. Bueno, está Javier Hidalgo todavía en San Lucas. Bueno, es verdad, es verdad. Pero después de Javier Hidalgo, el segundo. Yo creo que sí. Bueno, pues hemos empezado con una bonita recta que también veíamos a Raúl Maroto luchando por ese puesto por dentro. Un gentleman que este es de los jovencitos, tan solo lleva dos o tres carreras, ¿verdad, Javier? Esta es su tercera. Exacto, es su tercera carrera, así que vamos a ver a Marcos. Enhorabuena, vente conmigo por aquí. Muchísimas gracias. Acércate aquí conmigo, ven aquí. A ver, que vienes, ¿no? Aficiado. Es que ha tirado bastante hoy con las brincas, aunque ha salido un poco lenta. Ha cogido enseguida el filete y, bueno, he preferido dejarla marchar desde lejos. Tampoco tiene mucha punta de velocidad y la verdad es que ha respondido muy bien. Se ha recelado un poquito, a ver si en cabeza, pero ha respondido bien a la fusta. Venía bien colocada en todo el recorrido, segunda, ¿no? La hemos visto bien. Sí, es que la veía que venía muy fácil y, como sabéis, este es un hipódromo que favorece mucho los callos punteros e intentado sacar provecho de esa situación. Bueno, y rematando estupendamente. Sí, la verdad es que estoy muy contento, pero me ha hecho trabajar, ¿eh? Bueno, pues felicidades. Muchas gracias a vosotros. Venga, gracias. Hasta luego. Gracias, Marcos. Ya lo han visto, lo ha hecho trabajar, ha tenido que luchar esta victoria, pero lo ha conseguido. Tenemos el primer ganador de la tarde y, en este caso, ha sido el número dos de Confidente.